¿Sabías que uno de cada tres peruanos y peruanas han experimentado discriminación? Si eres testigo o víctima, llama al 976-079-336 del Servicio Oriente. Cada vez que voy caminando por la calle, la gente guarda sus cosas y creen que les voy a robar. Castilla se emita a mandarimapti mi comisaria a Pimunancuchu, denuncia a Churanaita. La gente siempre se burlaba del investimento de mi pueblo Abajún, por eso ya no la uso. ¿Sabes que un imprimido, un imprimido, un imprimido, un imprimido, un imprimido y un imprimido? Contacta al Servicio Oriente del Ministerio de Cultura para recibir orientación legal y gratuita. El 21 de marzo, el señor de la que se vive en la iglesia, ¿verdad? Dejemos de ser un país que discrimina y construyamos entre todas y todos ¡Un Perú sin racismo! ¡Gracias!